Un abrazo fuerte desde Panamá. Deseo que tu día sea de éxito. Vamos a estar compartiendo unos versículos muy cortos y poderosos que te van a ayudar a lograr cosas grandes en esta mañana. El primero dice así, Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow, este me gusta mucho y es bastante corto, fácil de memorizar y muy bueno para tenerlo presente el día de hoy. Ok, seguimos. San Mateo 23, del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Ok, este pasaje es bien importante y yo sé que usted lo ha escuchado anteriormente. Aquí menciona que nos manda amar a Dios sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo porque cuando amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios. Amar a nuestros amigos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Porque es importante esto, ya que si amas a tu hermano, a tu amigo, no le haces daño, no lo estafas, no le robas, no le mientes. Como a ti mismo, muchas personas queremos lo mejor para nosotros. Vamos al moli, queremos una ropa que nos guste, cómoda, si es posible la más bonita, con la mejor calidad. Asimismo tú debes procurar eso para tu hermano y tu hermano debe procurar eso para ti. Efesios 5.25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, este versículo no tiene mucho que explicar. Parece algo obvio, pero lastimosamente no es así. Muchas veces me ha tocado, inclusive estamos en relaciones que el amor no es el mejor, el afecto, el cariño no es el mejor. Y aquí nos manda, la Biblia lo dice, la Biblia funciona para todo. Amad maridos, amad a vuestras mujeres. Sácale una sonrisa, invítala a cenar. Si no tienes, prepárale algo, algo simple, algo sencillo. Muestra el amor que sientes por esa persona. Muestra el cariño que sientes. Muchas veces sentimos cariño, si lo sentimos, amamos, sí amamos, pero no lo demostramos. Gran, pero gran error. Hebreo 6.10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Wow. Aquí nos muestra la palabra que Dios no es injusto, ¿verdad? Eso te motiva que nada de lo que hagas va a quedar impuesto. Si haces algo bien, si eres honesto, si haces las cosas de manera correcta, Dios es justo. Y tu pago viene, tu recompensa viene, tu cosecha viene. Y queremos que todo lo que recibamos sea bueno. Así que todo lo que vamos a hacer tiene que ser bueno. Bueno, hasta aquí el video, mis hermanos. Quería hacer algo corto y breve. Para mí es un placer saludarles. Para mí es un placer compartir estas palabras que tocan cada día mi corazón. Igual quiero que toquen el suyo. Mi deseo es que todos los días le vaya bien. Mi deseo es que vayan al punto más alto de su vida. Den al punto más alto de su potencial. Que su familia y que todos los que rodean estén orgullosos de ustedes por lo que son, no por lo que tienen. Un abrazo fuerte desde Panamá. Les amo en el amor de Cristo. Y que tengan un día de éxito y de bendiciones. Saludos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.